Bienvenidos a tu canal informativo. Último minuto. Piden a la fiscal de la nación disponer detención policial del congresistas que participen en la elección de nuevos miembros del TC. Lo último. El economista Ciro Silva, en representación de diversas organizaciones sociales, presentó a las 8 am un documento dirigido a la fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, para pedir la detención policial de los congresistas que participen de la elección de los nuevos miembros del TC. Bueno, esta es la información que tenemos conmigo. Hasta un siguiente video informativo. No olvides dar tu like, compartir y sobre todo suscribirte para estar atento a lo último de este acontecer. ¡Gracias!